Bueno, la vacante naranja, ¿qué será, novato, experimentado? ¿Será el ecuatoriano? Lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero en este momento ya les había mencionado que tenemos competencia, así que, Renata Arcanjo, ¿te doy el honor? Claro que sí, arrancamos en tres, dos, uno, ¡cómbate! Arrancamos esta competencia que puede definir, tenemos por un lado a la señorita Estefanisoto, por el otro lado tenemos a Marianela Rodríguez, una competencia que no solo es de velocidad, sino que ahorita es cuando le cuesta, le cuesta a las chicas, porque tienen que colocar de buena manera su torre. Tienen tres intentos competentes. Ya lo dijeron. Bueno, ya escucharon, chicas, en este momento, no te concentréis, trabajen de manera concentrada. ¡No se pongan nerviosos! Porque son 300 puntos más. ¡Táquilo! ¡Qué malo eres, Pablo, qué malo eres! De ahí la gente dice, ¡ay, no le grites! Yo le voy a gritar al que quiera y si no, pues se va, la puerta es grande. Ahí está, vamos a ver qué tal van las chicas. Bueno, son casi que iguales, ahí está Marianela Rodríguez, ahí está Tomé Estefanisoto, a ver, Pablo, ¿quién sos? ¡Ah, me sale mejor todavía! ¡Dale, Mela, dale! ¡Uy! Se pone nervioso a Marianela Rodríguez, se le cae la torre. ¡Ay, está en este momento! ¡Dale, Mela! Va bien adelantada, Marianela Rodríguez, tiene que coger todas las tablitas del piso y regresar del cero. ¡Dale, Estefanis, hombre! ¡Vamos, Estefanis! Estamos teniendo una competencia todavía bastante complicada, está Estefanis colocando ya la parte de arriba de sus tablitas, Marianela se apresura, tratando de alcanzar a la combatiente azul. Se agarra Estefanisoto, delicadeza para la combatiente azul. ¡Con cuidado! ¡Se está acomodando, Estefanis, muy bien! Una nueva posición, Marianela va bastante avanzada de nueva, Estefan le queda... ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Dos tablitas! ¡Muy bien! Pero ya la alcanzó la mexicana en este momento, se está colocando, porque tiene que concentrarse las chicas, poco a poco. ¡Ay, se le cae! ¡Ay, se le cae! ¡Ay, se le cae todo a Estefanisoto, Marianela! Le hace falta nada más ni nada menos que solo una tablita. Lo logra rápidamente la mexicana, tiene que bajarse con mucho cuidado. Y en este momento, Estefanis la está pasando mal. ¡Ahí está! ¡Y ese momento corre, Marianela Rodríguez! ¡Y campana! Corre en este momento, Yoni Clarías. Está Estefanis con dificultades, le falta todavía colocar de buena manera su torre. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está un intento más para Estefanisoto, pero ya llega un combatiente más del equipo, Naranja. Él es Yoni Clarías. Vamos a ver qué tal es Yoni para montar la torre. Estefanis sigue concentrada en ese momento. ¡Ay, no! Estaba a punto de terminar y de repente se cae todo. ¡Dale, Yoni! ¡Dale! ¡Dale, Estefanis! Competencia complicada donde Estefanis todavía no logra armar su torre de manera correcta. Por el otro lado tenemos a Yoni Clarías que lo está haciendo bastante rápido al combatiente. Naranja, el Chicken Little. El mano... Bueno, la última vez que el Chicken Little hizo esta no la logró, si no estoy mal. La pasó muy mal, Yoni. Vamos a ver. No te quiero meter presión, compadre, pero ahí está colocando su tercera fase de la torre. De verdad, es una competencia de bastante nervios, de concentración. Ahí tenemos a Estefanis. Se volvió a acomodar hace unos minutos. Yoni Clarías va muy bien. Lo veo concentrado hasta el momento. Y ahí tenemos a H. Mirando los movimientos del combatiente Naranja. Bueno, Estefanis Soto. ¡Uy, por poquito! Lo rosa, Estefanis. Le quedan todavía dos intentos a la combatiente. ¡Uy! Se le vuelve a caer. Un intento todavía. Correcto, señor. ¿Ya perdió? ¿O uno? Un intento todavía. Me queda un intento. Un intento nada más para Estefanis Soto. Por el otro lado, Yoni, le falta un pedacito de la torre. Vamos a ver cómo lo logra Yoni. Se coloca, se acomoda, sin presión, sin presión. ¡Un poquito! Seguro va Yoni en ese momento. Ahí está. Falta apenas una tablita. Será que la logra en ese momento? Se prepara y la pone. Se muerde la torre. ¿Tiene que salir aún? Todavía tiene que salir el señor Yoni. Ahorita se está complicando la situación para el equipo azul. Una persona nada más falta para que sea una chavarriada por parte del equipo naranja. Ya sale Norma Villeda corriendo a toda velocidad y es nada más ni nada menos que la capitana. Como que no le hizo caso Norma a Edgar. Dijo, yo no voy a poner a Naila en esta ocasión. No sé si porque le duela al capitán o tal vez si es estrategia. Muy bien, ahí está la capitana. Bueno, Norma que tiene bastante experiencia en montar la torre. Vamos a ver qué tal le va en esta ocasión. Ahí tenemos a Estefani que fue la primera y sigue siendo la primera a pasar y no ha logrado superar. A ver, ¿crees que si le grito a Norma me saca también a mí de que me salgo? ¡Dale, Norma, dale! ¡Apúrate, hombre! No, ya dijo Norma que se están haciendo las cosas. Se le acaban los intentos. Se le acaban los intentos. a Estefani Soto. Coloca de manera correcta sus tablitas. Tiene que tocar campana y ¡dale, Norma! Muy bien. Toca la campana y viene... es Abel. Viene Abel corriendo. Vamos a ver cómo le va a ver, pero la capitana está a punto de terminar. Y ni siquiera se coloca. Ella no se... Mira, ella desde abajo lo hace. Tiene el bracito más cortito de todos y desde abajo, ¿ve? Y enganchando bien a la capitana. Y falta una nada más. Una. Una nada más. La experiencia de Norma Villeda en este momento le está dando la victoria al equipo Naranja. ¡Purr! ¿Cómo hace nada? Ahí está campana. 9, 8, 10, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, señor La Voz. ¿Qué equipo se lleva esta competencia? Torre Tablitas. Es de color naranja. Los cítricos celebran 300 puntos. Una competencia más que se suma. Recordamos que el equipo Naranja lleva la delantera en la noche de puntería. Por el momento, la noche cítrica, pero vamos a ver si se queda así o cambia. Todo puede pasar como cualquier persona puede entrar al equipo Naranja en ese momento porque tienen una variante. Así es. Bueno, usted no puede... Una vacante. Es que hay mucho COVID. Hay mucho COVID. Una nueva variante naranja o una nueva variante azul. Ahí está. Bueno, ajá. No sé. Bueno, la cosa es que hay una vacante en el equipo Naranja. No sabemos quién es. Lo vamos a descubrir más adelante. Nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más aquí en Combate. Internacional la contienda. Con Combate.